Vale, vamos a la siguiente zona que básicamente nos dice el nombre del planeta de Final Fantasy 7 El acantilado de Gaia Así es, este planeta se llama Gaia Oh si, caliéntate la polla, me encanta como lo dice el Dragonoid Es un cabrón Oh si, caliéntate la polla Puto Dragonoid Estas que no es para cagarse la risa Yey, me han dado dos zippers Oh si, necesitamos calentando la polla o si mucha acelerada muy bien veamos si salió un enemigo tenemos que buscar a un enemigo aquí porque hay una habilidad enemiga muy buena eh por cierto de hecho dos habilidades enemigas os recomiendo equiparle a un miembro del grupo la cinta en este punto del juego es más en este lugar se puede conseguir una cinta vamos a equiparle a este vamos a buscar el enemigo que yo les mencionaba que este enemigo aparte sale en Final Fantasy 9 de nuevo este tampoco es vamos a acelerar mientras eh jabalina para Sid pero nada se compara con la lanza de dragón mira esta de crecimiento doble es muy importante porque tiene ranuras así como es esto juntas o si de una patada encima eh puto amo a ver si este es el enemigo si este es el enemigo vamos a manipularle vamos a curar a los miembros del grupo este enemigo este enemigo a ver ahí está aliento mágico y trino por si os perdieron también esta esa habilidad o sea te enseñan dos habilidades enemigas de puta madre eh el negro el negro la peste puto dragonoid como es negro tiene que tener la peste es un cabrón habilidad enemiga aliento mágico y aunque os parezca una mierda en realidad esa habilidad es muy buena porque poder atacar con los tres elementos a la vez es decir ningún enemigo se te opone eso es como combinar trino beta y aqualung y aún nos queda una habilidad más por aprender aquí la habilidad que nos falta por aprender es de un molvo vale si de aprendió dinamita creo que es el límite 2 del nivel 1 si no sé si mencioné bien al enemigo pero bueno los molvos o malvoros pero son los típicos enemigos que te ponen todos los estados alterados pero todos todos aunque en el menú ponga ahora acantilado de gaea yo le voy a poner acantilado de gaea porque ese es el verdadero nombre vale aquí creo que podemos decidir entre dos dos destinos venga puto caliéntate la polla caliéntate el pene así sin porno te jodes vale ese ese es una trampa me riza que yo las primeras veces no sabía que había que apretar el botón cuadrado o sea vamos me he esmallado varias veces caliéntate el pene puto dragón en serio me da risa que ahí vi un comentario que me puso que me dice para eso de pronto ¿por qué siempre en el grupo están Claw Tifa y Barrett? y me dijo porque es el equipo clásico los originales de avalancha y pone Claw negro y tetona hijo de puta es el equipo clásico y ya está muy importante esta parte en este lugar sale el molvo así que hago pausa o por ahí no vamos a ver pausa hasta que salió el hijo de puta eh el hijo puta venga puto hace el ataque que yo quiero que hagas es un hijo de puta el molvo eh venga puto ojo ojo la pudiéramos manipularle en este juego se llama Malboro vale ¿qué? y no lo puedo curar con bio joder a ver porque creo que le he quitado una burrada una burrada lo puedo me obliga a curarle venga puto hazlo que yo quiero que hagas mal aliento ahí está así no le va a faltar creo vale Claw también lo aprendió por cierto te pone básicamente todos los estados alterados del juego como si tenía la cinta obviamente es inmune a todo menos a muerte a ver como ven miren ahí está eso es todo lo que Sid puede evitar con la cinta vamos bien de habilidades enemigas vamos a prender casi todas aquí tenemos mal aliento con Claw también lo tenemos vale el combate es importante tenemos que destruir lo que serían esas mierdas los los pilares y sobrevuelo o si mi látigo en este disco bueno en este disco se puede conseguir ya a ese le haces el ataque final jodeme Claw vale la idea es que se rompan y se caigan y nada hay que repetir el proceso así que lo hago todo fuera de cámara no y nada este es el último si usan beta pueden acabar los combates enseguida y os recomiendo usar beta es más en esta zona os recomiendo usar beta más que aliento mágico hay algunos amigos que con aliento mágico los curas en el cofre que está ahí cerca de la entrada está esto el aro de fuego el aro de fuego es muy importante para cuando nos enfrentemos a arma rubí porque ahora me tira la animación de que quiere saltar no sé que ni tengo ni pajo de la idea mira no entiendo este juego os lo juro un elixir un elixir fuente fuente de velocidad que me estás contando como que no puedes pasar ahí está hijo de puta super espada esto es para cloud tiene más espacio más porcentaje de ataque pero es una mierda de espada en cuanto a ataque pero hombre podemos equipar bastante y usar a cloud como mago o como invocador encima vale vale lo voy a quitar esta de contraataque y lo voy a poner alejan lo mismo también ahí vale vale tío no al final prefiero tener mi espada vale en teoría aquí debería estar la segunda y última cinta vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí